Unos años mueren y otros años vienen Ratos de llorar, ratos de reír, el mundo es así Unos años mueren y otros años vienen Pero nuestras almas seguirán unidas una eternidad Juntos tú y yo, siempre los dos Seguiremos la luz matinal de nuestro amor Juntos tú y yo, siempre los dos Cuidaremos del bello cristal nuestra pasión Y un recuerdo será esta dulce canción En su ritmo romance divino curamos amor Juntos tú y yo, siempre los dos Aun después de la muerte estaré muy junto a ti La muerte estaré muy junto a ti Y un recuerdo será esta dulce canción En su ritmo romance divino curamos amor En su ritmo romance divino curamos amor Juntos tú y yo, siempre los dos Aun después de la muerte estaré muy junto a ti Dime Dime Lo film Dime Música Gracias por ver el video.